Ni si fue la última expulsada en Secret Story y en su llegada al plató iba a encontrarse de todo. Desde gente que le apoyaba a alguna persona que la esperaba para recriminarle su paso por el programa. Los ataques no tardaron en llegar, sobre todo por parte de la colaboradora Cristina Porta. Toñi Moreno recibía a Nisi y tras ver los vídeos de su paso por Secret Story, la ex concursante tuvo que responder a las preguntas que le iban a lanzar los presentes en el plató. Nisi, a modo de resumen, dijo que ella se enfocó en lo que le esperaba fuera del programa y no se quedaba atrapada en el pasado, para después agregar que daría mucha guerra aunque estuviera expulsada. Cristina Porta a Nisi, no eres la elegida de Dios. Cuando le tocó el turno a Cristina Porta, Toñi Moreno le recordó a Nisi que la colaboradora era detractora de su actitud, a lo que la ex concursante respondió, de hecho no me caía bien, siempre la votaba para que saliera la verdad. No me gustas para nada. Cristina poco tardó en responder al primer ataque, no eres la elegida de Dios. Cristina Porta se dio cuenta que cada vez que intentaba hablar a Nisi, ella se giraba. Entonces se levantó y se acercó a la recién expulsada, pero tampoco dio frutos, algo que exasperó a la colaboradora y le soltó, eres vergonzosa, chica. Nisi no se quedó callada y le dijo, como tú cuando hacías el papel de tu vida, que te lo tenías bien estudiado. Tu momento ya pasó. Cuando la tensión se rebajó, Cristina Porta volvió a recriminarle a Nisi su actitud, sobre todo con su hermana. La colaboradora le dijo que la había tratado muy mal. Sin embargo, Nisi seguía atacando a la colaboradora, diciendo que entre uña y carne solo entra mierda, y todo aquello que Cristina dijera le entra por un oído y le sale por el otro. Eso ya lo arreglaré con mi hermana. Tus comentarios me afectan cero, finalizón y sí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.